Más de 39 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Iván Duque en la presidencia del país. El mandatario ejerció su derecho al voto a primera hora y dijo a la prensa que espera que la jornada transcurra en paz y tranquilidad. Que entendamos que esta jornada es una vez más un fortalecimiento institucional de nuestro país. Las 102.152 mesas de votación, instaladas en 12.263 puestos en todo el país, estarán abiertas hasta las 16 horas local. Los votantes podrán escoger entre seis candidatos presidenciales, de los cuales el favorito en todas las encuestas de intención de voto es el izquierdista Gustavo Petro, seguido por el derechista Federico Gutiérrez y por el populista independiente Rodolfo Hernández. Completan el abanico de candidatos Sergio Fajardo, el senador John Milton Rodríguez y el abogado Enrique Gómez. Según la registraduría, antes de las 20 horas local se tendrá un resultado consolidado para saber si hay presidente electo o si habrá la necesidad de una segunda vuelta entre los dos más votados el próximo 19 de junio. Para garantizar la seguridad y normalidad en las elecciones, el gobierno puso en marcha el Plan Democracia, del cual hacen parte más de 300.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.